¿Qué es la cocina con queso? No solamente con el queso, sino con todos los subproductos del queso. Y es un poquito lo que venimos a explicar hoy aquí. Sobre todo intentamos no tirar nada, intentamos aprovechar todo lo que es cuando se elabora el queso. ¿Qué es lo que se obtiene? Por un lado el suero y por otro lado la cuajada con la que se hace el queso. Entonces nosotros ese suero que siempre nos cuentan que contamina mucho, que realmente las queserías no saben qué hacer con ese suero. Porque muchas hacen requesón, pero la mayoría no, porque les cuesta más dinero elaborarlo que tirarlo. Pues nosotros en el restaurante intentamos aprovecharlo y de verdad que se pueden hacer muchas cosas con el suero. No sé si alguno de vosotros ha trabajado ya con el suero, seguramente sí, pero bueno, pues yo os contaré un poquito lo que hacemos. No sé si sabéis que a partir del suero, cuando se calienta, llega a una temperatura, se obtiene el requesón. Es porque una serie de proteínas precipitan y entonces se forman esos coágulos que forman el requesón. Pues nosotros lo que hacemos es personalizar nuestro requesón. ¿Qué hacemos? Envasamos el suero al vacío, siempre trabajamos con cocina al vacío para trabajar con suero. ¿Por qué? Pues porque, bueno, también se puede hacer en un cazo, pero al final he hecho pruebas y se va agarrando abajo. Bueno, esto siempre intentamos cocinar al vacío. Envasamos el suero al vacío con una parte de queso que nosotros queramos. Por ejemplo, un litro de suero con aproximadamente la mitad, hasta la mitad máximo de queso. De un queso, yo prefiero trabajar con quesos curados, lo envasamos todo junto, lo ponemos en una bolsa y esto lo cocinamos al vacío. 100 grados aproximadamente, lo tenemos una hora. ¿Qué conseguimos con esto? Personalizar nuestro requesón y obtenemos un requesón de queso curado. Esto nos da un montón de posibilidades para un montón de recetas. Hoy os vamos a explicar unas poquitas, pero bueno, da muchísimas posibilidades. Esto luego lo que tenemos que hacer es, lo colamos en una telilla al estilo tradicional, como se hace el requesón. Esto lo ponemos aquí, este tardará, tardará mucho, esto lo tenéis que tener todo el día. Nosotros lo hemos puesto hace un rato, entonces le va a costar que se forme el requesón, pero bueno, os daremos a probar varias recetas que ya hemos traído con eso, pero bueno, que algo podréis probar. Por una parte, se nos quedará el requesón de queso curado, que si venís de diferentes zonas de España, seguro que en vuestras zonas se hacen quesos, a lo mejor de cabra, de, no sé, pues otro tipo de quesos. Lo podéis personalizar a vuestra zona. Yo, por supuesto, siempre trabajo el queso manchego de oveja, que es el que nos identifica a nosotros, pero bueno, que lo podéis hacer como queráis, de cabra, de, como queráis. Entonces, por una parte obtendremos el requesón de queso curado y por la otra tenemos un segundo suero. Este segundo suero, pues ya no tiene, ya no tiene las enzimas que tiene el primer suero para hacer requesón, pero tiene un sabor que se puede también hacer muchísimas cosas, no lo desechéis. O sea, que realmente del primer suero que se tira se pueden hacer mil cosas. Este, no sé si hay algo que me podáis, sí, a ver dónde lo puedo enseñar, que se vea aquí. Vale. Veis que se está, sí, a ver, así, veis, se está, y la parte de abajo, pues que poquito a poco, a ver si me aclaro yo con la cámara, para acá, se va obteniendo un líquido, vale, que esté con este líquido, ahora os diré qué podemos hacer. Bueno, pues esta es una de las primeras cosas que hacemos, el requesón con nuestro queso. Otra de las cosas que hacemos para trabajar con el suero es cocinar coles. Normalmente cuando hay, bueno, no sé, nosotros en mi zona la gente es bastante reacia a las coles, no sé por qué. Pero por el motivo que sea, pues es reacia comer coles, la coliflor, el brócoli, no sé por qué, pero es verdad o no. Bueno, pues si cocinamos, en este caso la coliflor, la cocinamos con suero de queso y con esto podemos hacer una bechamel, que sabe perfectamente, bueno, sabe como a bechamel total, luego la probaréis. Metemos coliflor con su mismo peso o algo más, lo podemos meter con suero de queso y lo cocinamos también al vacío. Esto necesita también 100 grados y aproximadamente 45 minutos. Y con eso luego lo trituramos y obtenemos una bechamel, le ponemos las especias nuez moscada, sal, un poquito de pimienta y veréis cómo sustituye perfectamente a una bechamel, casi no se va a notar. Y bueno, mucho más saludable, como digo, más sostenible por aprovechar el suero. Y bueno, realmente esto lleva las proteínas del suero, lleva el requesón, tiene un sabor lácteo, pero no lleva harina. Entonces es una ventaja. Bueno, esto por un lado, aquí tenemos la parte que hemos hecho con el suero, es el requesón, o sea, el requesón de queso, pero sin colar. Veis que se queda como una crema, tiene como grumos. Este está sin colar. Y con esto también podemos hacer, lo podemos triturar para que, no sé si se aprecian los grumos, no sé, un poquito, ¿no? Bueno, eso realmente son las proteínas que están coagulando y bueno, los trocitos de queso. Esto lo dejamos todo el día y de verdad que se queda un queso súper bueno. Bueno, a ver, sí que se ve, ¿no? Bueno, esto lo podemos triturar, podemos hacer una salsa de queso, podemos hacer un montón de cosas con esto. Entonces, bueno, voy a apagar esto. Vale, pues una de las recetas que vamos a hacer, que podéis ver así un poquito más, que no os cuente tanto rollo, vamos a hacer un... Sí, me voy a poner aquí. Un pastel de queso, o sea, un pastel de verduras, que está cocinado también con suero de queso. Tenemos papel film por aquí, que no... aquí. En un molde como este, esto lo podéis hacer, sí, lo vais a hacer en... Supongo que la mayoría trabajáis en restaurantes, o sea que esto hay que hacerlo más a lo grande, esto no se ve para nada, este molde tan pequeño. A ver, esto por aquí. Bueno, en un molde como este vamos poniendo capas... De patata... Vale, si quieres. Patata, en este caso hemos patata, calabacín, calabaza y panceta. Vamos poniendo capas, así, si queréis lo vais haciendo vosotras. Y esto luego pues lo vamos a cubrir con suero. Con el suero obtenido de esto, porque esto tiene sabor a queso curado. Ya no tiene sabor a suero solo, el suero solo tiene un sabor mucho más dulce, más lácteo solo, dulce, ácido. Esto ya tiene sabor al queso que nosotros le hayamos añadido. Entonces conseguimos un pastel, bueno, si quieres hacer así más o menos que vean, bueno, que vean, es ir poniendo capas, ¿no? Esto luego necesita bastante cocción, nos lo hemos traído ya hecho para que lo veáis, porque si no, no nos quedamos aquí con el pastel toda la tarde. Vale, pues cuando lo haya terminado, pues le añadimos un poquito de suero y lo vamos a cocinar, lo vamos a meter al horno y eso necesita 160 grados, aproximadamente una hora. Depende del tamaño que hagáis. Si vais a hacer bandejas más grandes, una hora y media normalmente, si no, el centro se quedará crudo. ¿Vale? Veis que es, ¿no? ¿Perdón? No, está en crudo, todo, todo en crudo. Le podéis poner otro tipo de verduras o algún otro tubérculo, pero bueno, esta combinación funciona muy bien. La panceta, sí. Sí, este es un queso, perdón, que no lo he dicho, un queso normal. Esto también, el queso, al fundirse, pues hace como pegamento entre las verduras. Esto, perdón. ¿Entre capa y capa, eh? Sí, entre capa y capa. Si ponéis, vais poniendo entre capa y capa. Bueno, pues esto, una vez, una vez cocinado, lo sacamos del horno y nada más sacarlo hay que ponerle peso encima para que se enfríe y se aplaste. ¿No? Entonces ahí sí que soltará, si le ha sobrado algo de, algo de jugo del suero del queso, bueno, ese ya lo podemos desechar. Tampoco hace falta, sí, perdón. Ay, perdón, no te oigo bien. Yo vivo en México. Ah, sí. Es muy típico que el posadero venga con suero. ¿Él? El posadero. El camarero. Ah, vale, vale, perdón. Es el mismo suero, lo podemos usar para eso, lo tenemos que poner en otro queso. ¿Qué tipo de posadero? Ay, pues no lo sé. Perdón, a ver, ¿me puedes repetir? Es que no, sí, con un micrófono. Ok, yo que vengo de México, es muy típico que el mozarella venga en suero, mozarella fresca. Ah, vale, vale, ya he entendido, vale. ¿Ese suero sirve o lo tenemos que poner en otro queso? Pues la verdad que no lo sé, nunca he trabajado con esos sueros, no sé si son solo sueros de conservación. Sí, de hecho, en el restaurante que yo estoy trabajando es de conservación, no sé si sirva igual o tendríamos que poner otro suero. Yo creo que eso no sirve, porque además un suero con el que nosotros trabajamos, perdón, lo tienes que utilizar a las poquitas horas. Normalmente cuando pasan 10 horas o así, desde que se ha hecho el queso, ya las proteínas no precipitan igual, entonces no sale igual todo. ¿Y la congelación del suero? No, ya no, nada. No precipita igual, se puede hacer y de hecho alguna vez he probado, pero por ejemplo, para esto no, para otra receta sí. Sí, sí, perfecto, sí, eso sí, claro, claro, eso perfecto. Nosotros también no hacemos pan con el suero y si nos dan a lo mejor una garrafa de 5 litros, pues tampoco, claro. Entonces sí, sí que para bizcochos, para pan, para otro tipo de cosas. O por ejemplo, para esto, para hacer cocinar las coles, sí que puede ser con suero congelado. Sí, aquí lo hemos hecho con coliflor, pero con cualquier tipo de col, la suaviza mucho. No huele porque realmente lo estás cocinando, claro. Y ahora cuando la prueben verán que realmente el sabor es, bueno, igual encuentran algo a coliflor porque es inevitable, la lleva, pero en crudo, en crudo, sí. Bueno, pues esto pues nada, ahora se taparía con fil y se metería al horno, ¿vale? Vamos a... Ay, gracias, un poquito de agua. Bueno, pues ahora vamos a sacar el... Vale, el pastel. ¿Tenemos alguna...? A ver... ¿Algún trapo? Sí. Vale, bueno, para que veáis el pastel, el pastel este que... Esto... Mira, si quieres, déjalo por aquí. Sí, sí. Esto, perdón que no lo he dicho, chicas. Esto es el que teníamos que poner encima el suero que va soltando esto, ¿vale? Y una vez así, pues ya lo tapamos. No hace falta que se quede tapado... O sea, lo podemos tapar por encima, ¿vale? Entonces, ese suero, pues le va a la patata y todo le va a dar un sabor muy bueno. Bueno, realmente esto es un... Lo que queda aquí abajo es líquido. O sea, no es como una bechamel. Se queda blanco, ¿no? Es como... Se le echa por encima, sí. Entonces, con eso se va cociendo la patata, las verduras. ¿Vale? Pues, bueno, no lo vamos a meter al horno porque de todas formas, como necesita tanto tiempo... Este sería el resultado del pastel. ¿Vale? Que esto... ¿Veis cómo se queda? Es como un milhojas. Esto es... Esto para guarnición de cualquier carne, de verdad que funciona muy bien. Nosotros en el restaurante lo ponemos como, por ejemplo, pues para una carrillada, para un magret de pato, para cualquier carne así de sabor potente. Esta guarnición funciona muy bien. Bueno, pues si queréis, lo que vamos a montar es el pastel para que lo puedan ir probando ellos y le ponemos encima. Lo ponemos en recipientes también, yo creo que hondos, sí. Y lo vamos a cubrir con un poquito de bechamel, ¿vale? Y así ya lo vais probando mientras. A ver que os quite cosas de aquí. Sí, cuchara. Le ponéis un poquito. Le vais a poner una ramita de romero. Así. Bueno, me vais entendiendo más o menos que hay muchas veces que esto es un poco complicado y hay gente que no me... Bueno, no sé si... ¿Me seguís bien o no? ¿Sí? Veo caras de todo. Bueno, sobre todo lo que yo quiero transmitir en este taller es una forma de aprovechar algo que tenemos... que tenemos en todo sitio realmente. Si queréis, yo creo que prefieren bandejas o no hay más. Ah, vale, vale, vale. Nada. Pues eso, una forma de aprovechar. También en Madrid Fusión este año se está basando mucho en la sostenibilidad. Y bueno, pues realmente trabajar con el suero, yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo. Y esta es nuestra pequeña aportación. Yo creo que a las queserías directamente. Claro, porque realmente no sé si se puede vender así. Y normalmente las queserías te lo dan, pero no es que lo vendan, sino que, pues venga, te hago el favor, te cobran o no te cobran. Pero es algo que todavía no está muy... No sé si es que no se puede hacer o... O sea, poderse se puede, porque mucha gente lo tiene, pero que... No sé si es que no... No sé. Pero vamos, cualquier quesería... Yo no he tenido problemas cuando he pedido, a lo mejor en algún taller que he tenido que hacer fuera, en cualquier sitio, no he tenido ningún problema en encontrar suero. Enseguida me lo han dado, cualquier sitio. O sea, que para eso no hay problema. Bueno, otro tipo de aprovechamiento que hacemos nosotros con el queso es harina de queso. ¿Cómo hacemos esta harina? Utilizamos las cortezas, pero bueno, no realmente la corteza. Que muchas veces hay gente que se asusta porque las cortezas tienen un sabor muy amargo, aportan sabores raros. No, no la corteza, sino el queso manchego, normalmente las cortezas son comestibles. Y la parte más de fuera se suele desechar. A ver, si tiene manteca o tiene algo, se lo retiro. Pero normalmente la parte que está... Imaginaros, ¿no? Un queso que está curado con romero. La parte más de fuera se queda como con un color ya que está un poco oscuro, que si lo pones en un plato no queda bien. Si haces una salsa, bueno, se puede también, ¿no? Hacer una salsa y aporta también sabores. Pero una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos mucha corteza de queso, siempre la guardamos y la vamos extendiendo, la cortamos fina y la vamos extendiendo encima del horno. Bueno, en bandejas encima del horno. Con un papel debajo para que vaya soltando la grasa y lo que queremos es que se vaya secando. Esta harina de queso, o sea, este, perdón, esta corteza de queso se va poniendo muy dura. Le vamos quitando el papel de abajo para que toda esa grasa que va soltando, pues la desechamos. Entonces, finalmente lo que hacemos es triturarla. Y esto no es un queso rallado porque la apariencia muchas veces parece queso rallado. Le hemos quitado la grasa. Y la duración es indefinida. Bueno, indefinida tampoco la gastamos, pero que aguanta mucho, ¿no? Entonces, obtenemos como esto, ¿no? Que esto es una harina de queso, tiene una textura muy dura porque realmente está deshidratado. Esto, si se lo añadimos, este tipo de quesos, pues para qué se utilizan, para gratinar y todo eso. No, esto para gratinar no sirve, está muy duro. Está duro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues elaboramos diferentes cosas. Esto se lo añadimos en una parte proporcional, por ejemplo, a un pan. Una parte proporcional me refiero de harina. De harina, le quitamos un poquito de harina de trigo y le añadimos harina de queso. Y le da, sale un pan de queso que sabe muchísimo a queso y realmente le has añadido muy poquito. Porque esto tiene un sabor muy concentrado. Aquí lo que hemos traído es esto que es un crumble. Un crumble que está hecho con, ¿sabéis, no? ¿Sabéis lo que es un crumble? Que le añadimos una cuarta parte de mantequilla, una cuarta parte de harina de queso, una cuarta parte de mantequilla, harina de queso, azúcar. Y le hemos añadido también un poquito de almendra, pues para que le dé un poquito de textura, de sabor, ¿no? Entonces, esto es una base perfecta, por ejemplo, para una tarta de queso, que es como la servimos nosotros. Le aporta, tiene un sabor fuerte. Ahora cuando lo probéis, veréis que tiene un sabor fuerte. Pero es una forma también de aprovechar y de darle, pues eso, de potenciar el sabor a queso en una elaboración. Si lo hacéis en un pan, si trabajáis alguien pan en casa, en el restaurante o donde trabajéis, pues de verdad que le da mucha potencia a queso con muy poquito y con algo que muchas veces tiraríamos también. Vale, perfecto. Esto, si queréis, le vais con una jarrita, con esta mismo, que se os va a dar bien. Y le vais añadiendo un poquito y si, por si quieren, empezar a pasarlo ya. Es que eso no es una... un momentín que... A ver si... un cazo para que puedan ellas ir sirviendo esto. Bueno, un cazo. No, es para servir. ¿Sí? Vale. Bueno, así vais... Empezáis a probar ya. No sé cómo vamos de tiempo. Tú me vas diciendo. ¿Voy bien? Vale. No, vale, vale. No, perfecto. Vale. Bueno. Esto poco a poco, pues veis que se va... Se va terminando, se va colando. Al final se queda, pues una textura... No es como el requesón, es como una... Las cremas de queso de untar. Tiene todos los sabores de un... De un requesón, pues el sabor dulce, el sabor más láctico, más a leche, a nata. Y bueno, y luego los sabores que nosotros le hayamos aportado. Vale, muy bien. Pues le vas echando un poquito, así. Si quieres aquí a un lado. Vale. Perfecto. Así. Y ya, pues, si queréis ir pasándolo. Vale. Y otra de las cosas que vamos a... Que hacemos con este requesón es una tarta de queso. Que ahora están tan de moda. Parece que todo el mundo tenemos que tener tarta de queso. Sí. Bueno, la verdad es que a mí me encantan. Yo siempre pido. Bueno, pues... Pues con este requesón que nosotros hemos personalizado, hacemos nuestra tarta de queso. Ya no hace falta utilizar queso crema, queso... Filadelfia. Bueno, otra marca, ¿eh? Pero es que así me entendéis todos. Sí. Porque con esto ya tenemos nuestra crema de queso. Bueno, os digo mi receta, por si queréis. Claro, tiene mucho más sabor. Sí. Bueno, pues nosotros le añadimos... Os digo, si queréis apuntar, son 450 de esta crema de queso, una vez se ha terminado de colar. 90 gramos de azúcar. Bueno, el azúcar siempre depende también de la zona. Siempre dicen que más al norte de España menos azúcar, más al sur. Pues yo como estoy en el medio, pues depende de dónde estéis, pues le subís o le bajáis. Bueno, tres yemas de huevo, 50 mililitros de nata. Yo le pongo un gramo de sal por el tipo de queso que utilizo, pero podéis ponerle o no ponerle. Luego esto lo trituramos muy bien y lo ponemos... Nosotros la cocinamos al vapor. Para esta que he traído, por ejemplo, es una bandeja más o menos de este tamaño. La cubrimos con fil debajo. Luego ponemos la crema y nosotros lo tenemos 35 minutos a 100 grados al vapor. Y ya está. Es una tarta de queso al vapor. Para terminar, vamos a ponerle... Que probéis... Para que podáis probar el crumble. Si queréis, chicas, ponerle vosotras un poquito para que haya para todos. Así. Nada, así. Y luego... ¿Qué podemos añadirle más a esta tarta de queso? Para que tenga... Pues con esta crema de queso podemos hacer también una salsa. Esta... Podría haberme lo traído hoy porque de verdad que esto está buenísimo. Bueno, si os gusta el sabor a vainilla natural, con una vaina de vainilla. Dejáis esta crema que hemos hecho al principio. La dejáis infusionando con una vaina de vainilla y azúcar. Y de verdad que la vainilla, así el dulzor de la vainilla con el salado del queso va súper bien. ¿Le voy a echar azúcar? Más o menos. No la he pesado, pero bueno. A ver... A ver... A ver si me... Vale, que este es aquí. Vale. Y esta salsa simplemente pues luego le vamos a poner un poquito a la tarta de queso. ¿Estáis probando el milhojas? Bueno, le encontráis sabor a coliflor, está claro, pero... Pero ¿verdad que está suave? Está mucho más suave. Vale, pues esto le vamos a poner. Lo vamos a triturar ahora un poquito, pues más que nada, pues porque todavía tiene los pequeños grumos del requesón, pero no pasa nada porque ahora lo trituramos, se queda una crema fina y así podemos salsear la tarta de queso. Y veis en un solo plato tres formas de utilizar el suero y el queso y casi son recortes todo. Que en otro caso, pues... ¿Se cocinaba con suero? Sí. Sí, yo creo que antiguamente se cocinaba mucho más con suero. Porque, bueno, mis abuelos me contaban que pues el flan con suero, el... Pero ahora, pues no sé, pues... Bueno, como todo en la vida. ¿Cuánto tiempo lleva con el... ¿Del suero? A lo mejor tres, cuatro años o así. Más o menos. Bueno, todo empezó realmente pues porque... Mi vecina puso una tienda de quesos al lado de su marido, es pastor. Y puso justo en la puerta del lado de mi casa, pues puso una tienda de quesos. Y entonces ella empezó a darme cosas. Y prueba esto, prueba lo otro. Y yo decía, madre mía, ¿qué hago yo con todo esto? Y al final, pues bueno... Pues mira, pues se lo agradezco mucho porque la verdad es que sí que le estamos sacando... Y realmente las cosas están buenas. Porque muchas veces te pones a hacer pruebas y no están buenas, pues no merece la pena. Pero sí. Y es súper sencillo. Bueno, yo creo que ya se ha deshecho. Pues ahora salseamos un poquito la... Lo vamos a triturar en una batidora, ¿verdad? ¿Lo trituramos, chicas? ¿Podéis vosotras triturar esto? Que no... Vale, lo trituramos. Vamos a triturar un poquito, pues para que no tenga grumos. Y ya está, esto no falta. Esto no falta. No. No. No, porque se la vamos a poner aquí para que la prueben con la... Y ya está. Bueno, pues ahora... Sí, eso ya está, sí. Creo que se lo he dicho yo mal. Bueno, pues... A ver... Esto, lo único que se me ocurre es que vengáis luego antes de iros y veáis cómo se ha quedado. A ver si ya se ha colado de todo. Porque lleva mucho rato. Es que tarda, realmente. Bueno, yo me imaginaba que no íbamos a poder verlo. ¿Lo haces con un colador normal? ¿O tiene que ser de tela? Tiene que ser de tela. Sí, sí, sí. Claro, porque si no, pues realmente se va filtrando todo. Vale, perfecto. Pues nada, un poquito de salsa, de queso al lado de la tarta y ya está. Y ya lo podéis probar y yo creo que... Que ya está. Esto, más o menos, me habéis... No sé si... Ah, perdón. Claro, sí. Si quieres te montar... Bueno, te vas. Sí. Este le ponemos un poquito de salsa y... Vale. Bueno, pues... ¿Qué os falta? Ah, para ir... Yo creo que cucharas había por aquí. A ver. Bueno. Pues si tenéis que preguntarme algo... Nada. Bueno, pues yo espero que os haya gustado y que podáis sacarle algo. Que podáis... Bueno, sobre todo que ahora que lo probéis y os esté bueno, porque si no... Está claro que no lo vais a hacer. ¿No podéis echarlo un poquito con la... Con el cazo? Bueno, así está bien. Bueno, por comodidad vuestra, eh. Vale, pues si quieres me deja, si me... ¿Quieres algo? Déjamelo un momentín, Bianca, que me quieres. Y te lo doy, ¿vale? Y así me... ¿Cómo quieres? ¿Así lo he hecho? ¿Ya está? Vale. Nada, gracias a ti. ¿Y este lo necesitas también o no? O ya no. ¿Sí? Vale. Bueno, pues... Pues ya está, espero que os guste, que os esté bueno. ¿Y nada más? Nada más. Con un aplauso a las chicas, eh, que al final ellas son las que curran siempre. Gracias.